Bueno, muy bien, vamos a ir al móvil ya. Me prometió algo la producción que me lo debe. Si lo quiere meter, lo mete, porque quiero irme rapidito con Magdalena Correa. ¿Lo mete en el auspicio o lo meto a Magdalena? Magui, dale, buen día, ¿cómo andás? Buen día, a ver si me escuchan por ahí. Estamos, Magui, estás con el comienzo de clase presencial. Muy bien, contándole al presidente del Coincen, Robert Silva, que hoy entró el invierno y por eso me puse todos los implementos para hacer frente a esta jornada tan fría como anda Robert Silva. Primero que nada, recorriendo la escuela 319. Se completa entonces todos los grados de primaria. ¿Qué significa? Son casi 75.000 chiquilines de los departamentos de Montevideo y Canelona. Efectivamente, hoy es un día, un importante día para la educación. Estamos completando antes de las vacaciones de julio la vuelta a la presencialidad de toda inicial y de toda primaria en todo el país, lo cual nos llena de optimismo porque es muy importante por todo lo que ya sabemos y lo que se ha dicho. Y esto es posible, como lo digo, siempre, porque además siempre hay que ser agradecido al compromiso de las familias, al compromiso de nuestras maestras, de nuestros funcionarios, que hacen posible que adentro de estos centros educativos se cumplan estrictamente los protocolos, los cuidados, y que además existan condiciones de higiene que nos permitan seguir avanzando en nuestros retornos. Estamos hablando de casi 75.000, lo mencionaba recién. ¿Hay alguna escuela, algún centro educativo que haya tenido inconvenientes para retomar la presencialidad? A mí no me han reportado situaciones específicas. Tenemos 429 escuelas en todo Montevideo y Canelones que reciben a este segundo ciclo de la primaria sin mayores preocupaciones que las propias de una situación de pandemia porque tenemos grupos cuarentenados, tenemos docentes cuarentenados, y eso obviamente dificulta el trabajo, la cotidianidad de nuestras escuelas, pero se hace con mucho compromiso y mucho profesionalismo, y creo que eso es una situación a destacar, que a pesar de los problemas siempre se buscan las soluciones, y la enorme mayoría de nuestros docentes está del lado de las soluciones y no del lado de los problemas. ¿Ahora se sabe más o menos qué impacto ha tenido la pandemia en los que tienen que ver con los escolares, en los docentes que ustedes decían que estaban encuarentenados? Nosotros no tenemos datos exactos. Sí lo que quiero decir es que a los primeros 15 días de junio la situación se mantiene sin variación respecto a lo que fue en mayo. Que ustedes recuerdan, y lo decimos nuevamente, 5.000 niños que contrajeron la enfermedad, 229 docentes de 22.000, y 118 funcionarios de entre 7.500 y 7.800. O sea que tenemos una situación en donde obviamente está afectada por esto de la pandemia, pero no es una situación que nos alerte o nos hable de una gravedad que no nos permita seguir avanzando. ¿Cuándo comienza la presencialidad en educación media? Bueno, ojalá luego de las vacaciones de invierno, que comenzamos la semana que viene. Nosotros estamos en permanente contacto con el Ministro Salinas, con el equipo de salud pública, estamos en contacto con el Poder Ejecutivo. Esto es un tema en donde lo hablamos con el Ministro de Educación, con el Presidente de la República, con diversos actores. Existen todos, desde siempre, desde el año pasado, la decisión de manifestar la importancia de la presencialidad con hechos. Volviendo a la presencialidad en circunstancias difíciles. Entonces aquí estamos y ojalá el 12 podamos retornar en los liceos y en las UTU, sobre todo en los primeros años, que son los que han tenido un impacto importante. ¿Hace progresivo entonces? Sí, sí, yo digo, salvo mejor opinión, en esto siempre la mejor opinión la tiene la autoridad sanitaria del país, que son los que saben. Nosotros en definitiva estamos pensando que tiene que ser un retorno gradual, un retorno escalonado y priorizado. Si ustedes me preguntan qué priorizamos, priorizamos los primeros y los segundos de la educación media y la culminación de los ciclos educativos. Ustedes saben que el año pasado lo hicimos, los sextos años de liceo y los terceros de UTU que continúan en la universidad o en otros estudios. En estas últimas horas se registraron un descenso en el número de personas internadas en cuidados intensivos, también viene creciendo justamente la vacunación. ¿Esto será determinante para el retorno a clases? ¿El CODICEM pretende que vuelva en el 2 específicamente? Nuestra voluntad es que vuelva la presencialidad cuanto antes. Ustedes saben que esto es una combinación. Si nosotros abriéramos nuestros centros y tuviéramos explosiones de contagios dentro de nuestros centros y a su vez la situación nacional no fuera la que aparentemente está siendo, no podríamos estar pensando en lo que estamos conversando ahora. Esto es una combinación, que nos vaya bien en la interna del sistema educativo y que le vaya bien al país en cuanto a la pandemia. Si le va bien al país en cuanto a evolución de contagios, lamentables fallecimientos y la situación del CTI, nosotros nos alienta y nos respalda en la vuelta a la presencialidad. Silvia, para entender entonces, la fecha probable sería el 12 de julio para estos primeros grados de secundaria, por lo menos lo que se va abarajando por parte de las autoridades. ¿De qué depende y cuándo sería la definición también para empezar a comunicar a los padres porque cae el lunes siguiente a las vacaciones de julio? Yo creo que esta semana estaremos conversando con la autoridad sanitaria y con el Poder Ejecutivo para ver si lo podemos resolver esta semana. Y si no, lo resolveremos. Yo les digo que nosotros en vacaciones no paramos y seguimos trabajando. Por lo tanto, podremos definir, capaz si fuera después de las vacaciones, que no sea el lunes, que sea el martes, pero reitero, miren, nosotros aquí lo que le queremos dar es certezas a la familia. Y la certeza es, estamos todos dispuestos por las circunstancias que tiene el sistema educativo y que está evolucionando el país, de que volver a la presencialidad en educación media es una probabilidad cierta. Anunciaremos con la claridad meridiana correspondiente la fecha en que vamos a hacerlo. Silvia, ¿qué pasa con los comedores escolares? Retomando un poco lo que está sucediendo en primaria, hubo algún cruce de opinión respecto a lo que fue, por ejemplo, el paro del pasado 17 de junio. Se maneja también los días feriados. ¿Quién se hace cargo de la alimentación de esos niños? ¿Qué está sucediendo y cómo van a funcionar de ahora en adelante? A ver, los comedores, la alimentación del país, en el país, en la educación, tiene más de 100 años. Este gobierno de la educación, lo que hizo, es algo histórico que nunca había pasado. Que por la situación de pandemia, se brindó alimentación en enero y en febrero. Se brindó alimentación en la semana de turismo por primera vez. Se brindó alimentación en julio, en las vacaciones y en septiembre. La realidad es que los comedores abren cuando abren las escuelas. Y eso es lo que nosotros reivindicamos. Y en los cuales nos hicimos responsables. Con errores y con aciertos. Porque acá no hay que todo el mundo hace las cosas siempre bien. Pero sí le digo, la ANEP, cuando un comedor no funcionó por una cuestión de responsabilidad o atribuible a la administración de la educación, se brindó el servicio sustitutivo. Lo que yo dije respecto al paro, es decir, lo dije en marzo. Yo en marzo dije, cuando hay paro, no hay guardia y no funcionan los comedores en algunas escuelas y muchos niños quedan sin comer. Se me dijo que mentía, se me dijo que no era cierto. Bueno, ha quedado en evidencia que hay muchas escuelas que afectan a miles de niños que cuando hay paro no abren los comedores. Y entonces, por lo tanto, la discusión es, en un día hábil, en donde una escuela no funciona porque hay un paro, ¿qué debemos hacer? En mi opinión, tenemos que conversarlo y tenemos que establecer algún sistema de guardia que permita que un servicio esencial como la alimentación no se vea afectado. Fernando Perilla asegura que usted está profundamente equivocado. Esas fueron las palabras que manifestó y puso como ejemplo el 19 de abril y el 18 de mayo que no hubo alimentación. Pero eso es harina de otro costal. Estamos hablando de los días que hay paro. Si por otro lado se quiere discutir qué pasa en los días feriados, es otro tema. No, discutámoslo. Ahora lo que estamos discutiendo es que los comedores en las escuelas no funcionan cuando hay paro. Creo que nos tenemos que sentar en torno a una mesa y conversarlo para que funcionen cuando haya paro. ¿Qué pasa con los niños, por ejemplo, que están en cuarentena o se contagiaron de COVID y no pueden venir a retirar su alimentación aquí a las escuelas? ¿Cómo se está garantizando a esos niños que tengan la comida diaria? ¿Y qué pasa cuando los niños un padre no los lleva a la escuela por distintas circunstancias? Es decir, hay un conjunto innumerable de situaciones que se dan... ¿Con escuelas cerradas concretamente por situaciones de brotes de COVID o casos positivos? Muchas escuelas lo que están haciendo es brindando el servicio de ticket. Es decir, cuando la escuela no puede abrir, lo que se entrega son los tickets a las familias para atender la situación. El principio general, yo lo reitero, porque acá no hay que derivar las discusiones a lugares donde no están. Es, los comedores escolares desde hace más de 100 años funcionan cuando las escuelas funcionan. Y es lo que nosotros queremos hacer. Estamos en una situación de pandemia. La sociedad uruguaya, a la cual hay que agradecerle a través del impuesto de primaria, está dando millones y millones de pesos para que los comedores funcionen. Y nosotros, todos los actores que estamos en esto de la educación, como a mí me gusta decirlo, tenemos que ponernos del lado de la solución y no del lado del problema. Me decís lo muy amable. No, gracias a ustedes. Era la palabra del presidente del COICEN, Robert Silva. Compañeros, respecto a lo que son, en este caso en particular, los comedores escolares. Y les decía, mañana fría, mañana que se siente que ya es invernal. Y por eso había optado por ponerme todos estos implementos. Pero lo que pasa es que justo estaba Robert Silva y no se los podía mostrar. Me imagino que ustedes van a repasar cómo va a estar esta jornada, primer día del invierno y cómo van a estar el resto de los días. Vero.